Muy bien, continuamos con nuestra presentación y ahora vamos a platicar acerca de la distribución de aplicaciones BCL en el Windows Store, esto utilizando lo que sería el Desktop Bridge de Windows 10. Esta tecnología nos permite utilizar aplicaciones que ya tenemos, como es el tema recurrente de esta presentación, llevar nuestras aplicaciones y llevar nuestros conocimientos, la inversión que tenemos en cuanto a desarrollo en Delphi, en C++Builder, con RAD Studio, y llevarlas a tecnologías o arquitecturas de lo más moderno posible. En este caso, el Desktop Bridge, también conocido como Centennial Bridge, nos permite llevar aplicaciones existentes, e incluso juegos o algún otro tipo de aplicación a la tienda de Windows. Entonces, lo que nos va a dar de beneficio sería facilitar la distribución de nuestras aplicaciones, permitir nuevos modelos de comercialización, en este caso con un alcance muy amplio dentro del Windows Store o de la tienda de Windows, y nos permite también distribuir nuestras aplicaciones potencialmente en otras plataformas. Es la manera más rápida de sacarle ventaja a lo que sería Windows 10 en el caso de su comercialización. ¿Qué nos va a permitir hacer? Reutilizar el código que ya tenemos. En este caso, si tenemos aplicaciones legacy, aplicaciones creadas con versiones anteriores de Delphi, y en ellas tenemos años de inversión, miles de horas, hombre, en cuanto a desarrollo, podemos reutilizar todo este código, toda esta infraestructura de aplicaciones probadas que ya están funcionando, y llevar este código a lo que es Windows 10. Como ya hemos mencionado muchísimas veces, una de las características principales de las aplicaciones hechas en Delphi, es que son muy longevas. Tenemos muchos clientes, como ya hemos platicado de esto en versiones anteriores de Delphi, incluyendo desde Delphi 5, 6, 7, y tienen aplicaciones desarrolladas en estas versiones que siguen ejecutando hoy en versiones de Windows 10. Entonces, esta es una gran oportunidad para llevar estas aplicaciones, esta inversión, a la última versión de Windows, e incluso más allá con este modelo nuevo de distribución. Tenemos una integración directa con el IDE, entonces nosotros desde el IDE podemos hacer todo lo que vamos a necesitar para crear estos archivos que se llaman AppX, son paquetes, nuestras aplicaciones van a estar empaquetadas, son como quien dice un instalador, pero todos los archivos van a estar embebidos dentro de nuestra aplicación, y se van a poder distribuir dentro de la tienda. Una característica más es que las aplicaciones de este tipo, las AppX, se encuentran, como quien dice, el término en inglés se le llama sandboxed, esto quiere decir que las aplicaciones están empaquetadas, y van a correr únicamente dentro del espacio que permite la aplicación. Sería muy parecido a lo que vemos en Android, en el cual nosotros tenemos acceso únicamente a los archivos distribuidos por la aplicación, y en caso de que se necesiten algunas otras, acceso a algunas otras partes del sistema operativo, se tienen que requerir algunos permisos. En este caso las AppX, incluso si tenemos paquetes de instalación, si tenemos archivos de MSI, por ejemplo, en el caso de que necesitemos algún driver, alguna base de datos, todos los archivos van a estar empaquetados dentro de nuestra aplicación, y tienen algunas restricciones, por ejemplo, no podemos accesar algunas partes del registro, precisamente por este modelo sandboxed. Nosotros dentro del IDE nos vamos a poder crear paquetes ad hoc, en este caso son paquetes de la aplicación que van a servir para hacer pruebas, para hacer depuraciones, y también podemos crear paquetes de este tipo AppX ya directo para la tienda. En el caso de la creación de las aplicaciones para la tienda, nosotros vamos a necesitar suscribirnos a lo que es la tienda de Windows, la tienda de Microsoft, para poder subir estas aplicaciones. Lo primero que vamos a necesitar va a ser configurar nuestro IDE, y aquí lo primero sería la conexión al SDK de Windows. Cuando nosotros instalamos, vamos a pasarnos aquí al IDE, cuando nosotros instalamos lo que sería nuestra versión de RAD Studio, al final de la instalación siempre se ofrece la instalación del SDK de Windows, precisamente este SDK es el que nos va a permitir hacer la conexión con la tienda de Windows. Entonces, vamos a ir aquí a opciones, y desde aquí vamos a agregar un perfil de distribución, en este caso yo tengo aquí uno ya creado, pero vamos a crear otro, y en este caso vamos a crearlo para Windows 64. Entonces, creamos aquí a Windows 64, aquí podemos ver directamente que se identifica, ya que tenemos el SDK de 64 bits, y no hay necesidad de crear ningún perfil de comunicación, así como lo hicimos cuando estuvimos distribuyendo aplicaciones para dispositivos móviles, o para Mac o para Linux. Entonces, en este caso no se necesita el PA server, aquí directamente nosotros creamos nuestro perfil en el SDK Manager. Entonces, en este caso ya tenemos lo que son dos perfiles, uno para 32 y otro para 64 bits, y aquí en esta parte es donde vamos a utilizar los archivos del SDK de Windows. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar el MakeAppX, en este caso todas las rutas son las rutas por defecto del SDK de Windows. Entonces, aquí tenemos lo que sería la creación, este ejecutable es el que crea el AppX, la herramienta de firmado, esta de hecho se puede utilizar para firmar cualquier tipo de ejecutable, cuando nosotros creamos incluso en un instalador de tipo MSI, se necesita esta herramienta, lógicamente con un archivo pfx, un archivo de firmado, que vamos a ver un momento más cómo se crea. También, precisamente, la creación del certificado se utiliza con el MakeCert, esta aplicación va a crear un pfx temporal únicamente local para utilizar con nuestro desarrollo para pruebas más que nada. Y por último, tenemos lo que es el pkv a pfx, este es el que nos va a permitir hacer la creación de nuestros llaves públicas y privadas que vamos a necesitar. Entonces, aquí salvamos los cambios y vamos a platicar un poquito de lo que sería la creación de nuestro certificado local. En este caso, como creamos un certificado local y no está certificado, avalado por ningún organismo de certificación, necesitamos instalarlo en nuestros certificados de confianza. Esto también lo vamos a ver en un momento real y también vamos a ver un poquito lo que sería, cómo se utiliza con un certificado real. En este caso, únicamente lo que pasa es que no tenemos que instalarlo. Entonces, volvemos aquí a nuestro IDE. Vamos a crear una nueva aplicación para mostrarles cómo funcionaría esto. Vamos a archivo, nueva, aplicación bcl. Muy bien. Y aquí vamos a ir a la parte de opciones de nuestro proyecto. En este caso, es únicamente un archivo o una aplicación en blanco. Y vamos a ir a la parte de provisionamiento. Muy bien. Entonces, en la parte de aprovisionamiento o provisioning, es donde nosotros vamos a poder generar el tipo de aplicación que vamos a crear. lo normal, las aplicaciones normales son aplicaciones de 32 o 64 bits normales. Estas, cuando compilamos, van a generar lo que es un ejecutable. Y las aplicaciones del store. Muy bien. Aquí tenemos dos tipos de distribución. La distribución ad hoc, que era la que les mencionaba hace un rato. Y lo que son las aplicaciones que se van a ir para la tienda. En el caso de que creamos ya aplicaciones para la tienda, no lo vamos a hacer ahorita. Nosotros vamos a dar los datos precisamente que tendríamos cuando nos registramos para el Windows Store. Sería lo que es el paquete, el nombre del paquete, el display, e información que nos va a proporcionar Microsoft cuando nos registramos nosotros para el Windows Store. Ok. Regresamos a la opción de ad hoc. Y aquí podemos encontrar, podemos buscar más bien algún certificado que ya tengamos creado o creamos un certificado aquí de manera manual. Vamos a crear este certificado. Lo ponemos aquí en nuestro archivo de demos. Por aquí tengo uno de producción, entonces ahorita vamos a usar los dos. Vamos a crear un archivo que se llama Certificate. El Subject es el objetivo, el tema de nuestro certificado. Aquí le podemos dar la información que necesitemos. En este caso es Company Name. Vamos a ponerle Embarcadero. Por ahí en lo que es la ayuda podemos ver los parámetros que se pueden pasar aquí y vamos a darle un password. Muy bien. Con esto se crea nuestro certificado y ya tenemos la parte del aprovisionamiento de nuestra aplicación. Si se fijan aquí, la información que le dimos a nuestro archivo es la que nos aparece aquí, Company Name, Embarcadero. Les digo, aquí se pueden pasar muchos parámetros más. Entonces vamos a salvar esto. Y ahora vamos a poner aquí un botoncito y vamos a hacer un Hola Mundo. Muy bien, ejecutamos nuestra aplicación para ver que esté funcionando bien y la aplicación funciona. Aquí sería interesante, por ejemplo, agregar algún tema adicional. Podemos cambiar la apariencia de la aplicación y como es una aplicación de Windows Store, bueno, pues todas tienen un estilo. Vamos a agregarle aquí el tema de Windows 10 y ejecutamos nuestra aplicación y ya se ve un poquito más de tipo Windows 10. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con nuestra aplicación? Vamos a checar esta parte de distribución, lo que es el deployment, los archivos que vamos a distribuir nosotros con nuestra aplicación. En este caso, si se fijan, aquí estamos haciendo una aplicación normal de Windows 10. Entonces vamos a cambiar ahora sí la plataforma a la que vamos a mandar. Vamos a decir que es una aplicación para Windows Store. Aquí, si se fijan, cambia el target de nuestra aplicación y ahora sí podemos checar el deployment y vamos a tener más archivos. En este caso, tenemos lo que son los archivos que vamos a necesitar para nuestra aplicación. Todo esto se puede ver aquí en la parte de íconos. Estos son los íconos que se están distribuyendo y en el caso de las aplicaciones UWP o de Universal Windows Platform que se van a distribuir por medio del Desktop Bridge, requieren de estos dos logos que podemos cambiar y con esto nosotros vamos a poder generar las aplicaciones que necesitemos. Ok, entonces ahora vamos a asegurarnos de que nuestra aplicación se pueda distribuir. Hacemos clic en Deploy y con esto se va a generar nuestro app.x. De hecho, no he salvado mi proyecto. Vamos a guardar el proyecto como y vamos a ponerlo aquí en nuestro demo arquitecturas. Lo ponemos por aquí. Sí, vamos a sobreescribir este proyecto. Sobreescribimos todo y vamos a hacer lo mismo de Deployment. Perfecto, entonces con esto ya podemos ir acá a nuestro proyecto y aquí, por ejemplo, vamos a poder checar lo que es nuestro manifest. Este es el manifest que se va a crear con nuestra aplicación. Vamos a abrirlo con Notepad y aquí podemos ver toda la información acerca de nuestro proyecto. Podemos ver la información, los permisos que se van a pedir, los assets que se están pidiendo. En este caso, los assets que tenemos serían las imágenes y también podemos ver ya el proyecto en sí. En este caso, vamos a tener el ejecutable que teníamos, que hemos estado creando y también vamos a tener ya el app.x. Este proyecto, este paquete es el que se va a distribuir y aquí nosotros podemos ejecutarlo. En este caso, nos está preguntando si queremos instalar el proyecto 5. Cuando le decimos instalar, nos va a marcar el error de que el certificado no está, no confiamos en el certificado. Entonces, vamos a arreglar esto. Esto lo vamos a hacer yendo aquí y checamos el certificado. Vamos a instalar este certificado. Lo vamos a instalar en Local Machine. Decimos que sí queremos instalarlo. Nos va a preguntar en dónde lo queremos instalar. Vamos a instalar el password que teníamos hace un rato y con esto vamos a tener el certificado instalado. Ahora, ¿dónde lo tenemos que instalar? Podemos instalarlo en varios lugares. La verdad, lo que yo les recomiendo es instalarlo en este de Trusted People. Puede ser en Trusted Certificate, pero este es el que me ha funcionado muy bien. Damos que sí, se importa correctamente y ahora sí vamos a instalar nuestra aplicación. Depuración, proyecto 5, bin y ahora sí vamos a instalar. Nos va a permitir... Aquí nos va, de hecho, a mostrar los permisos que estamos solicitando, como si fuera una aplicación de Android. Instalamos y ahora sí la aplicación se va a instalar de manera correcta. En este caso se lanza la aplicación de manera automática y es la aplicación que hemos estado platicando. Ahora, como parte de esta sección y como hemos venido comentándolo, es muy importante llevar nuestras aplicaciones existentes a la última versión, en este caso de Delphi. Como hemos comentado, las aplicaciones de Delphi son muy longevas, entonces tenemos a muchísimos clientes que están en versiones anteriores de Delphi. Y estas aplicaciones muchas veces tenemos miedo de emigrarlas. La verdad, aquí voy a invitarlos, voy a aprovechar para invitarlos a los talleres de migración que tenemos semanalmente. Son talleres que yo imparto, entonces me gustaría que nos acompañaran. Sobre todo si ustedes tienen una inversión en aplicaciones desarrolladas en Delphi, con alguna versión anterior, la versión que sea. Por ahí tocamos lo que son los puntos de migración de una aplicación, recomendaciones, mejores prácticas, modernización y algunos otros temas. Entonces, en este caso, lo que me gustaría platicarles y mostrarles, de hecho, es que podemos tomar nosotros una aplicación hecha en Delphi en una versión bastante anterior. En este caso sería Delphi 7 y podemos nosotros tomar esta aplicación y llevarla a la última versión. Vamos por aquí a tomar un demo. vamos a ver, por aquí tenemos este demo vamos a ver cuál demo podemos tomar y vamos a tomar este de ReachEdit. Muy bien, entonces por aquí vamos a abrir el DPR. Este es un demo venerable de Delphi y es un pequeño editor. De hecho, tenemos por aquí, ese es también un ejemplo de cómo cargar algunos DLLs de solo recursos para ver lo que son las traducciones. en este caso no están construidos estos, bueno, no están compilados estos recursos, entonces por eso no los podamos ver por aquí y de hecho sería un ejercicio muy interesante distribuir los DLLs de solo recursos. Pero vamos a tomar únicamente el folder, lo copiamos y vamos a pasarlo por acá al demo arquitecturas. Una vez copiado vamos a abrir el proyecto, vamos a, de hecho vamos a agregarlo aquí, agregar un proyecto existente y vamos a tomarlo, perdón, es demo arquitecturas, ReachEdit y vamos a abrir el DPR. Como les comentaba, podemos tomar el BPG y en este caso agregaría los DLLs de solo recursos que son los que tienen las traducciones, en este caso vamos a tomar únicamente el DPR y con esto ya tenemos este proyecto importado, como pueden ver, el proyecto se importa de manera correcta y vamos a ejecutar para ver si todo está funcionando bien. Todo funciona. Le damos un pequeño cambio en apariencia aquí. Vamos aquí a apariencia y vamos a escoger ahora el tema oscuro, volvemos a ejecutar, la aplicación ya se ve con el nuevo tema y por aquí vamos a hacer lo mismo del provisionamiento. checamos esta parte de opciones ah, perdón, vamos a cambiar nuestra nuestro target checamos otra vez opciones por aquí y vamos a ver la parte del provisionamiento. Ok, de igual manera vamos a hacer la distribución ad hoc ahora vamos a utilizar el pfx o el archivo de firma de producción que tenemos por aquí y vamos a poner el password muy bien salvamos y vamos a hacer el deploy de nuestra de nuestra aplicación ok, de igual manera se hace esta parte de el firmado por aquí vemos todo lo que está pasando en nuestra aplicación vamos a checar por aquí nuestro appx tenemos el appx ahora sí vamos a ejecutarlo y si se fijan aquí está en este caso no vamos a tener problema porque la aplicación está firmada con un con un certificado real y la aplicación sigue funcionando ya de aquí podemos nosotros checar que las aplicaciones que hemos estado creando se encuentran en nuestro menú de inicio cuando tenemos cuando queremos tener varias aplicaciones o varias versiones de nuestra aplicación si es bien importante que tenemos que desinstalar la aplicación antes de 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 tener una versión nueva en este caso el appx es 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 importante desinstalarlo esto como les comentaba está disponible para 32 64 bits ya vimos cómo crear cómo configurar cómo cómo compilar y cómo instalar para eliminar como les estaba comentando es importante eliminarlos desde aquí vamos a ver project 5 este vamos a desinstalar y ya se encuentra desinstalado entonces aquí ya podemos instalar un nuevo lo bueno de 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 este modelo es que nosotros podemos crear nuestras aplicaciones las podemos ejecutar dentro del IDE como siempre hemos podido ejecutar nuestros nuestros ejecutables y a la hora de hacer nuestro deployment ya podemos hacer y convertir nuestras aplicaciones en el appx como único requisito es tener Windows 10 alguna versión más nueva de la Anniversary Update y bueno esto es esa fue la creación de aplicaciones BCL con Desktop Bridge en el ¡Gracias!